Buenas tardes compañeros, hoy hemos dado un puesto de tarde con Tomeo Peña. Se nos ha dado bien, hemos capturado un macho, un macho viejo, lo que pasa es que he escuchado poco campo, porque Tomeo se ha arrancado y me costaba escucharlo porque estaba debajo de una cibuche, pero bueno, lo escuchaba suficientemente bien y no he escuchado campo en ninguna ocasión, en la jauda tampoco, la suele marcar, y de repente he visto que se moñaba y que hacía un reclamo de la muerte, que le llamamos nosotros, y ya lo he visto entrar, ha entrado muy bonito, bueno, con celo, y nada, no se ha cogido al primer lazo, le ha dado la vuelta, pero después se ha ido al subidero y se ha cogido. Y nada, un éxito, un lance más, espero que os guste. Hoy hace un buen viento, mal día para los lazos, pero hemos buscado un sitio que no tocará mucho, y aquí pegado a esas enredaderas he hecho un subidero, que para coger los machos nos gusta mucho, de hecho, se ha cogido aquí, y después había hecho un lazo para si subía del otro lado, que de hecho ha subido también de por aquí, pero ha dado la vuelta y ha venido buscando a Tomeo Poña de por ese subidero. Y bueno, ahí lo hemos pillado. Tomeo Poña de por eso. No. No. Tomeo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.